L U L I Luli Pampín Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Árbol dedo, árbol dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Reno dedo, reno dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bastón dedo, bastón dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Santa dedo, santa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Estrella dedo, estrella dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Soy el árbol dedo, soy el pulgar en Navidad ¡Me tienes que adornar! Árbol dedo, árbol dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy Rodolfo al reino y dice soy yo Por ser grande y roja, mi nariz lucó Reno dedo, reno dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy el bastón, dedo, corazón Que en Navidad me comas, es la tradición Bastón dedo, bastón dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy Santa Claus, soy el anunar Y los regalos yo voy a entregar Santa dedo, Santa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy la estrella, soy el dedito meñique Mi luz deja que el camino te indique Estrella dedo, estrella dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!